¡Vamos! ¡Vamos! Derecho 2, 1. Izquierda 2. Derecho 5. Izquierda 6. Derecho 3, cerrada izquierda. Baja Ben, cerrada derecha. 60, cerrada izquierda. Rufas dentro, no cortes. Izquierda 4, encima. Árboles fuera. Derecho 3, por D. Derecho 3, por el puente. Cerrada izquierda. 40, por agua. Derecho 3, encima. Cerrada izquierda. Árboles dentro. Fuerza, doctor. Derecho 2, larga, encima. 150. Izquierda 5. Derecha 5. Izquierda 5, en derecha 6, encima. Izquierda 5, en derecha 5. Izquierda 4. Derecha 4. Volvemos entrar delante. Por el puente. Derecha 6. Izquierda 5, en derecha 5. Izquierda 6, en cerrada derecha. Salto. En cerrada izquierda. Pena de mano. A punto y final. Conductes como un maestro, ¿sabes? No, 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 no. Apenas de mano. Derecha 5, en derecha.